Bienvenidos y bienvenidas a Cuídate Plus. Hoy os traigo una nueva disciplina que hemos incluido en el Club Camaleón, en mi membresía de entrenamiento y alimentación para personas que quieren dar un paso más allá, y es el Land Mine. Esto tiene mil ejercicios, pero yo voy a ir poco a poco. Fíjate, vamos a trabajar con dos manos. Son ejercicios que utilizan muchos luchadores. Seguramente el famoso Ilia Topuria haya tocado alguna vez estos ejercicios porque tienen una conexión con el core y la potencia brutal. Se trata de una barra que, si tú no tienes aquel dispositivo, la puedes anclar en una esquina, protégela para que no se rompa la pared y ya está. Y lo que vas a hacer en este ejercicio, fíjate, es cojo la mano con el dedo hacia adentro, la otra mano con el dedo hacia adentro, ¿vale? Y aquí puedes hacer un peso muerto. ¿Por qué lo de las manos hacia adentro? Porque el peso muerto lo vas a prolongar a un clean. Es decir, pegas el tiro hacia arriba y vas a esta posición de rack, con los codos hacia arriba y hacia adentro. Fíjate, de abajo, tirón, boom. Y me meto aquí dentro porque desde aquí ahora puedes hacer un press vertical o un push press. Entonces, vienes aquí, bajo ahí, clean, pa. Esto bilateralmente. Y además, como siempre digo, vamos a trabajar potencia, no hace falta que metas mucho peso. Exprímete a meter máxima velocidad. Ya verás cómo es un ejercicio que te va a poner las pulsaciones arribísima y te va a ayudar a conectar mucho mejor con tu cuerpo y a mejorar tu estética. Te recuerdo que ya lo tienes disponible en el Club Camaleón, a través de victortellezcoach.com. Y si quieres seguir recibiendo todos estos consejos, suscríbete o dale a la campanita de Cuídate Plus. Nos vemos la semana que viene.